Hola, pues desde Picara Magazine os invitamos a que estéis atentos y si podéis participéis en el festival Las Bretemas este año todavía no sabemos muy bien qué tienen preparado pero seguro que es un fiestón aunque también tenemos que confesar que nosotras todavía no hemos ido en ningún año pero bueno, lo intentaremos pronto seguro disfrutarlo Hola, a revista feminista de Mirada mando vos cumprimentos cheios de afectos para todas A edición del festival de este año vai ser o máximo ¡Avante! ¡Gracias! ¡Gracias!